Tu adoración no puede ser quebrantada, tu adoración no puede ser quebrantada, no puede ser negociable, no venda lo que Dios te entregó, no venda tu corazón. Y ustedes conocen la historia, Daniel capítulo 3 versículo 1. A la dedicación de la estatua de Nabucodonosor había levantado. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de la provincia. A la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado y estaba de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Dice el versículo 4. Y pregonó anunciando a alta voz, mandando vosotros o pueblos, naciones y lenguas que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Que se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor se ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Habían tres jóvenes hebreos. Sadrach, Mesach y Abednego. Su adoración era inquebrantable. Ellos dijeron que el rey levante la estatua que se tenga que levantar. Que nos pongan el horno siete veces más caliente. Pero yo no voy a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Porque yo adoro y sirvo al Dios de vuestros padres. Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oye, hay que ser bravos. Yo conozco dos o tres que le prenden un horno de fuego. Y créeme que lo primero que se van a tirar es de pecho. Se pelan el pecho. Sí. Porque hay muchos que son valientes en la adoración aquí. Con el micrófono. Hay muchos que lo que les gusta es aquí. Aquí en el altar. Hay muchos que lo que quieren es adorar aquí en este lugar. Pero si les da el COVID. Si les da una enfermedad. Ya ustedes saben los resultados. Lo menos que adoran es a Dios. Lo menos que exaltan es a Dios. Y ¿sabes qué? Nosotros como cristianos tenemos que tener ese corazón de adorador. Pero tomar ejemplos de la palabra. Y decir yo soy. Yo quiero ser como Sadrach, Mesaquia, Bennego. Porque Sadrach, Mesaquia, Bennego dijeron. ¿Sabes qué? Yo no me voy a postrar ante la estatua. Yo no voy a doblar mis rodillas a esa estatua. Y yo quiero que tú sepas algo. Reina Bucodonosor. Que yo no lo voy a hacer. Y Dios me puede librar de esa condenación. Y si no me libra. Tampoco me voy a doblar. Amén. Santo Dios. Sí, porque hay muchos que esperan que Dios los libre. Y si es el proceso que Dios quiere que tú pases. Amén. Y si Dios quiere que tú pases por ese estado de fuego. Pues no te lo va a quitar nadie. Tú tienes que salir vencedor. Tienes que salir fuerte. Fuerte. Tienes que decir. Yo voy a ser más que vencedor. Ni lo alto, ni lo bajo. Amén. Nada podrá. Porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Caerán mil y diez mil a mi diestra. Pero nadie me va a tocar. Prendan el horno siete veces. Que yo voy a adorar a Dios. Prendan el horno siete veces. Que yo voy a aclamar a Dios. Pero estos jóvenes hebreos eran bravos de verdad. Estos no eran guachi guachi. Estos no eran copias. Estos jóvenes hebreos eran bravos de verdad. De verdad. Oye. Esta gente dijeron. Sopla el salterio. Sopla la flauta. Sopla. Si quieres traerte a la banda de rock. Traete a la banda de rock. Si quieres traerte al regotonero más famoso. Traelo. No nos vamos a postrar. Porque el Dios que yo adoro. Y el Dios de vuestros padres. Es un Dios verdadero. Es único. Y es uno. ¿Tú sabes por qué esta gente se atrevió a hacer lo que hicieron? ¿Sabes por qué? Porque estos tres jóvenes hicieron lo que hicieron. Porque hubo alguien que les enseñó. Alguien. Su papá. Yo me imagino. Como es costumbre. En la cultura judía. De enseñarle la ley. La Torah. Y de instruirlo. De que conozcan la historia. De que conozcan. Cómo el pueblo de Israel se formó. Pasó por el desierto. Pasó por Egipto. Pasó por el desierto. Hasta la tierra que Dios les entregó. Todo eso. Los judíos le enseñan a sus hijos. Y cuando hay enseñanza. Con un principio de ley. Con un principio bíblico. Con un principio de Dios. Como dice la escritura. Instruye al niño en este camino. Y aun cuando fuere viejo. No se va a apartar. ¿Qué es lo que está diciendo? Si nosotros los instruimos. Sabes que si yo intruyo a mi hija. Si yo intruyo a mi hijo. En los caminos de Dios. Si yo los intruyo en esta palabra. Si yo los enseño a ser adoradores. Sabes que. Ni Netflix. Ni Disney. Ni Hulu. Ni Google. Ni YouTube. Los va a poder quebrantar. Porque ellos sabrán lo bueno. Sabrán lo malo. Pero sabrán lo bueno. Y sabrán que el Dios que a mí me sanó. Sabrán que el Dios que a mí me rescató. Sabrán que el Dios que a mí me salvó. Es su Dios también. ¿Sabes qué? Demuéstrale el Dios que tú adoras. A tus hijos. Para que esto pase de generación. En generación. En generación. En generación. Si nosotros le enseñamos a vuestros hijos. ¿Quién es el Dios que nosotros adoramos? Cuando tengan 25, 30, 35 años. 40 años. Ellos sabrán adorar al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Al Rey Onipotente. Aplausos. 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 Aplausos.